Sí, el día jueves alrededor de las 2.30 de la madrugada recibimos un llamado telefónico de parte de un vecino que los ponía en conocimiento que en la calle Valparaíso, 900 aproximadamente, una persona de sexo masculino habría violentado una ventana de ingreso a una finca y bueno, se había alzado con algunos elementos de valor, como así también había salido del domicilio fugando en una bicicleta color blanco y lila en marca Mountain Bike en dirección hacia Ruta 11. Bueno, por tal motivo se comisiona el móvil de cuadrícula al lugar donde obtiene las inscripciones físicas del autor del hecho y hace un operativo cerrojo con otros móviles, logrando demorar preventivamente este sujeto en la intercesión de la Ruta 11 del kilómetro 501 del barrio Santa Elena. Bueno, por tal motivo y en presencia de testigos se procede al secuestro de la bicicleta de mención, 692 pesos en efectivo, una cigarrera de metal dorado y un par de lentes de dama color negro. Bueno, por tal motivo nos trasladamos la dependencia policial donde una vez puestos los elementos de disposición de la justicia se le exhiben al propietario de la finca que no duda en reconocerlo como es su propiedad. Se mantiene comunicación telefónica con la Fiscalía de Francia, Mar de Plata, a cargo del doctor de la Canales, quien dispone que esta persona quede prendida por el delito de robo agravado por defracción en grado de tentativa, que sea trasladado a la unidad 44 de Batán y que los elementos secuestrados y reconocidos como propiedad del danificado sean restituidos a la víctima y que las actuaciones sean elevadas el día viernes a primera audiencia. Cabe destacar que esta persona ya tenía antecedentes penales en la localidad de Mar de Plata por el delito de hurto. Actualmente se encuentra alojado en la unidad 44 de Batán y las actuaciones en la Fiscalía de Francia de Mar de Plata a disposición de dicha fiscalía. También preguntarle sobre un hecho que habíamos dado cuenta la semana pasada donde faltaba la denuncia del danificado para llegar a esclarecerlo. Bueno, nos decía que hubo novedades en ese tema. Sí, este hecho ocurrió en la calle Nassau y Colectora del barrio Atlántida y Frente Mar, donde, bueno, recientemente el día viernes pudimos dar con el propietario de la finca que había sido violentada, donde hubo cuatro personas demoradas preventivamente y un vehículo Fiat Siena color gris secuestrado, como así también distintos elementos de electrónica, frazada y otros elementos del hogar, los cuales fueron reconocidos por el propietario de la finca. Así que se les recesionó la declaración testimonial correspondiente. Se tomaron declaración algunos testigos presenciales que concurrieron a nuestra seccional. Y el día de lunes todas estas actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía del doctor Benedetti. A la fin de estima corresponder, así que, bueno, una vez más este hecho está completamente esclarecido debido a que tenemos los cuatro demorados en dichas actuaciones y el secuestro de los elementos en su totalidad y el auto incautado a disposición de la Fiscalía. Así que pienso que esta carátula, que estaba caratulada de averiguación de ilícito, va a cambiar la carátula. Así que estamos a la espera de que le coordene la Fiscalía para poder seguir con las investigaciones correspondientes. Continuando con lo sucedido el fin de semana, decíamos al principio de la nota un allanamiento donde se esclarecieron varios hechos de la zona de Mar de Cobo, más precisamente, pero que había nacido sobre una detención que usted había realizado hace más de un año. Sí, efectivamente, en conjunto con el principal García, el jefe de Mar Chiquita, y personal del Gabinete de Prevención de Santa Clara del Mar, como así también de Mar Chiquita, en relación a dos hechos que habían ocurrido en la caleta y un hecho ocurrido acá en Santa Clara del Mar, en el barrio de Santa Elena, y de averiguaciones practicadas, nos constituimos en la localidad de Mar del Plata, donde, bueno, pudimos establecer fehacientemente que uno de los vehículos utilizados en ambos hechos era un Gol 3 de color gris, el cual algunos vecinos habían aportado un número de patente. Y, bueno, después de realizar el siguiente tarea investigativa en Mar del Plata, en conjunto con el principal García, solicitamos una orden de allanamiento, la cual fue otorgada el día sábado a las 7.30 de la mañana por el doctor Moury, y el juzgado de garantía número 3 de Mar del Plata, donde, bueno, en dicho allanamiento se secuestraron elementos de interés para la causa de la caleta y para la causa de Santa Clara del Mar, donde el doctor Moury dispuso la aprehensión de esta persona, el cual es oriundo a Mar del Plata, mayor de edad, de 39 años de edad, esta persona, el cual tiene antecedentes policiales en reiteradas oportunidades, y efectivamente esta persona quedó aprehendida por el delito de encubrimiento agravado por habitualidad. Fue trasladada a la unidad 44 Batán y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la justicia y de lo danificado en ambas causas. Con respecto a lo que vos me decís, esta persona se encontraba firmando en el patronato liberado Mar del Plata por un hecho que fue aprehendido por el delito de robo en grado de tentativa en la calle Pinamar al 200 de nuestra localidad el 11 de noviembre del 2014. Esta persona quedó aprehendida en ese momento, fue trasladada a la unidad 44 Batán con dos cómplices más, los cuales aún están detenidos en el penal de Batán. Y en ese momento se había secuestrado una chile color verde, el cual también estuvo varios tiempos incautado acá en nuestra seccional. O sea que esta persona ya es conocida en el medio y conoce bien ambas jurisdicciones debido a que recorre mucho vehículos particulares acá. La investigación no está cerrada debido a que se están manejando otras hipótesis y esta persona podría ser uno de los integrantes de las averiguaciones que estamos haciendo como hay también otros autos que están aportados en otras causas. Bueno, es todo en materia de investigación, estamos trabajando en conjunto con el doctor Moure, la DDI de Santa Clara del Mar, el principal García de Mar Chiquita, con la comisaria inspectora Maya. Bueno, hemos formado un equipo de trabajo en conjunto y estamos tratando de desbaratar esta banda que para nosotros está teniendo participación en distintos hechos delictivos en nuestras localidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!